La panada, nunca había una más, una sepanada así. A la primera de aquello, nueve de la mañana, comía una sepanada. Esa sepanada no me lo olvido más, 8 cosas sepanadas. Hijo de las cosas sepanadas, una sepanada. Yo no sabía lo que lo hacía con él. El pato comía sepanada. Y yo le vendía cosas, yo le daba guía. Y yo le vendía cosas. Y yo le vendía cosas. ¿Por qué le decían impacto? No sé qué cosa, ¿por qué le decían? Éramos más reflactores. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Una empanada. Yo comía. ¿Todo el quede? El quede el quede va. No sé si. Caramelos, no me hablás. Caramelos, no me hablas. Caramelos, no me hablas. ¿No me hablas. No me hablas. No me hablas. No me hablas. No me hablas. ¿Todo el quede? ¿Todo el quede? Como si se llamaban a los turrones y los traves de una brea. Con tu cara a punto. Con tu cara a punto. Dos minutos más porque tengo más pila. ¿Pero qué es que hago a pila? ¿Se da igual a pila? Poca pila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!